Buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender a hacer el efecto de inversión de un disco El efecto en sí sería algo parecido a esto Es un sonido completamente in-war, no tiene nada de out-war, es decir, todo se hace hacia adentro Ese efecto de inversión tiene, como yo lo he sacado, para mí tiene dos técnicas O sea, uno, lo que imitaría el bombo inverso y la caja inverso sería el labio Es el golpe que el labio da en los dientes de abajo al aspirar el aire De modo que tenemos que aspirar el aire de manera muy limpia Y luego el hi-hat se haría con, digamos, con la lengua, pero haciéndolo a la inversa En vez de hacerlo hacia afuera, hacia adentro ¿Vale? Similar a una caja, pero mucho más suave Y tenemos que cortar la entrada de aire de manera periódica Es decir, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no ¿Vale? Para que dé el efecto de bombo ¿Vale? Como es un sonido solamente in-war, llega un momento en que los pulmones los tenemos ya llenos Entonces, recordad echar el aire Ir echando el aire poco a poco Podéis pulirlo con técnicas, por ejemplo Por ejemplo Entonces, como digo, el sonido es relativamente sencillo Pero debe de hacerse con dos técnicas a la vez O sea, primero, el bombo se hace con el labio Como cuando hacemos el Pero un poquito cerrando más la boca Y el hi-hat que se haría Hacia adentro ¿Vale? Eso da la impresión Así, puro, no da la impresión de un ritmo Más o menos da la impresión, pero no da la impresión Me explico Se necesita combinar con algo, ¿vale? Por ejemplo, con los scratch ¿Vale? ¿Vale? Así da un poquito más la impresión de lo que sería un ritmo a la inverso Bueno, ahí le he metido un bajo Que no se lo tenía que haber metido Pero sería sin el bajo, ¿vale? El ritmo Y nada La técnica, resumen, sencilla Meter aire hacia adentro Y hacerlo con un ritmo Tengo mucho dentro ¿De acuerdo? Es una técnica fácil realmente Lo que pasa es que tenéis que, ya digo, pulir A la hora de entrar el aire Tenéis que pulirlo O sea, así al principio Que el labio os golpee, ¿no? Digamos, si estos son los dientes de abajo Y esto es el labio Haría este movimiento ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se tiene que pulir Esa ahí está la dificultad y la técnica ¿Vale, chicos? Pues nada, espero que os haya gustado el tutorial Que seguiré subiendo tutoriales Lo que pasa es que ahora sigo todavía de exámenes y tal Y nada, que los que hayáis visto la canción de Spiderman Han encontrado Batman Pues que ha roto Brutal Vamos, nunca había alcanzado Tanta cantidad de visitas En un tema de rap Yo creo que nunca Y nada, chicos Salvo en la canción de Falsa Amistad Y nada Que sigáis ahí Que me alegro mucho De todos los suscriptores Que... Todas las personas que se están suscribiendo La gente que ve los vídeos Y nada Que espero que os haya servido el tutorial Nada Arribiderche ¡Gracias!